Cuba Información Recordemos el famoso caso Dreyfus. A finales del siglo XIX, Alfred Dreyfus, capitán del ejército francés de origen judío, fue condenado a cadena perpetua por espionaje tras una brutal campaña antisemita de la prensa francesa. Un valiente periodista llamado Bernal Lazzaret defendió su inocencia desde el primer momento y es famoso el alegato en defensa de Dreyfus del escritor Emil Sola. Un funcionario honesto consiguió las pruebas que probaban su inocencia, que el sistema jurídico francés no reconoció hasta 12 años después de su encarcelamiento. Es un caso similar al de los cinco cubanos detenidos en 1998, condenados tras una brutal campaña de los grandes medios de comunicación de Miami por cargos como conspiración para el espionaje, conspiración contra la seguridad de Estados Unidos y conspiración para cometer asesinato. Jamás fue probado ninguno de esos cargos, dado que su labor no fue infiltrar sedes estatales norteamericanas, sino organizaciones terroristas de Miami, abortando no pocos atentados contra Cuba. A pesar de ello, un jurado altamente prejuiciado les condenó a largas penas, entre ellas la cadena perpetua. La diferencia principal en este caso es que no ha surgido un periodista como Bernal Lazzaret, que consiga romper el enorme muro de censura de la prensa corporativa norteamericana. Y el conjunto de los grandes medios internacionales siguen hablando de los cinco espías cubanos. Una muestra más de que son un mero altavoz de propaganda de las agencias y órganos gubernamentales con sede en Estados Unidos.